de tres Esto es Radio Tormenta y estamos en el 1600 de amplitud modulada también a través de Phil Comunicaciones, nuestro canal en YouTube estamos en Ustream, en fin, ah, oigan, y también les aviso una cosa, en la función para teléfonos inteligentes que se conoce como Tune In Radio, hubo alguna bronquilla ahí anteriormente, pero ya que cree pues ya estamos nada más y nada menos que otra vez Radio Tormenta está de nueva cuenta en Tune In, ahí nos puede escuchar en su radio, nada más en Tune In le da clic en Radio Local, después de Radio Local hasta el final de toda la lista de estaciones que hay en Morelia, le da, mire Radio Tormenta le da clic y ya estamos ahí sonando, pero a todo lo que da con el poder de lo alto, es bien importante Tune In Radio, a ver, ¿cómo es? No, es así Ahí está, ya para que usted también lo tenga ahí pendiente lo vea y nos pueda estar escuchando Otra de las opciones que tiene usted para estar en contacto con nosotros Déjeme platicarle que el pasado lunes estuvimos nosotros reportando un reporte que nos llegó a través de redes sociales que trabajadores de la Secretaría de Educación en el Estado estaban recibiendo cheques, algunos por el pago de la segunda parte del Aguinaldo, otros por la última quincena del mes de diciembre, etcétera En fin, poniéndose como que a mano y al tiro ahí con lo que se debe tratando de cumplir con sus compromisos del gobierno del Estado, pero al llegar a los bancos al llegar a los bancos los de los bancos les decían, ¿qué creen? Son ligas, son de hule son de hule pero bueno, fíjese una de las personas, me llama la atención Bernardo Adrián Gorostieta Vázquez escribió que antes de cobrar los cheques se les informó o sea, a los trabajadores de la Secretaría de Educación que no tenían fondos que hasta el día, este lunes se realizaban las transferencias de la Federación pues si se paga pues es porque se tiene, ¿no? Pues el día de hoy trabajadores de la Secretaría de Educación miembros sindicalizados de la sección 18 cerraron primero un solo carril en Avenida Aventura Puente casi esquina con acueducto en esa misma la Secretaría de Finanzas exigiendo el pago de sus cheques el pago de lo que les corresponde ¿no? Primero fue un carril ahí están, estamos viendo en este momento los trabajadores de la Secretaría de Educación que estuvieron reclamando el pago afuera de la Secretaría de Finanzas cosa que pues yo no sé de dónde le quieren sacar este dinero pero bueno o sea, dentro de la Secretaría de Finanzas se atrincharan es más, pueden pasar de todos modos ahí no tienen la lana ese tipo de presiones la verdad no las entiendo pero ahí estuvieron este presente hace aproximadamente 45 minutos ya se informó que están cerrados todavía hasta este momento ya los dos carriles de Aventura Puente así que la situación se pone muy complicada también hay una carga vehicular importante debido al problema que se está generando sobre Avenida Acueducto y lo que está Tabasco ahí en el cruce de de Acueducto con Ventura Puente para que por favor tome sus precauciones para que por favor informe a las personas que sabe usted que van a pasar por ahí algún familiar o alguien que tenga ahí a la mano pues se le informa por favor y le dice pues este que la cosa está este fea ahí en esto en esta parte de la ciudad para que este no no lo atrape el tráfico y todavía le digo no se logra el equilibrio financiero que estamos buscando en el estado de Michoacán esta es una noticia en desarrollo y se la estamos presentando ya aquí en Frecuencia Informativa Libre Sitio Web Triple W